Fuerte hija, fuerte hija, fuerte sin miedo, sin miedo, es importante la colocación de las manos, eso, la posición de las manos, eso, juega, eso, más fuerte, más fuerte, posición de las manos, posición de las manos me interesa mucho, dale, gírate más, gírate más, gírate, eso es, eso es, eso es, dale, eso. Eso es, eso es, dale la pelota, todavía más fuerte ahí, no te estás exigiendo como te deberías de exigir, si hay algún momento, siga botando, siga botando, eso es, muy bien, eso es, dale mano derecha, hacia arriba, eso es, ahí lo vas agarrando, eso es, que el bote sea hacia un poquito más, bailo exigiendo al compañero, eso es, muy bien, eso es, perfecto. Eso es, eso es, si sientes que está muy fácil, dale tirarle un poquito con un poquito más de fuerza, buena, eso es, buen bloqueo, eso es, buena posición de mano, la cara, que se vaya hacia arriba. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es.